Hola Vigilantes, soy Elsla, bienvenidos a Literato Watchers. Hoy os traigo las seis claves de La Resistencia es inútil de Jenny Colgan. Es una historia que nada entre la ciencia ficción, el humor y la novela de aventuras. Clave número uno. La novela la publica el sello Tio Mas de Planeta. Está para hablar con su solapa. Tiene unos colores muy fuertes en la portada, así que llama bastante la atención. Tiene unas 368 páginas de lectura que contienen un mapa y confiad en mí, por favor, no lo miréis, no lo veáis. La historia se desarrolla en un principio en Reino Unido y luego se extiende la acción a lo largo de la parte norte del continente europeo. Así que buscadlo en Google si tenéis alguna duda, pero no vayáis a ver el mapa. Clave número dos. La novela nos cuenta como Connie, matemática reputada, es contratada con una beca para una investigación y cuando llega el momento de empezar su nuevo trabajo, descubre que no es la única a la que le han encargado la investigación y se une a un grupo de seis matemáticos, de los mejores del mundo, a los que les han encargado descifrar un galimatías numérico que nadie les ha dicho exactamente en qué consiste y todo el mundo tiene sus sospechas, sobre todo que tienen que ver con la vida fuera del planeta. Entre esos matemáticos se encuentra Luke, un joven de una brillantez y peculiaridades que hacen que salga de sus casillas. Clave número tres. Connie pasa de investigar una ristra de números inmanejable a emprender una huida desaforada sin saber exactamente qué riesgos está corriendo, pero la relación que surge entre ella y Luke, tan precipitada e intensa, les lleva hasta el otro extremo del continente para darle una oportunidad a ese futuro. Clave número cuatro. Los personajes conforman un grupo bastante variado, cargado de una excentricidad irónica y con el carisma suficiente como para que el lector aprecie sus apariciones en el desarrollo de la novela, a pesar de que algunos de los personajes cumplen demasiado bien con el estereotipo en el que están basados. Clave número cinco. Son Connie y otros personajes que van apareciendo a lo largo de la novela los que narran esta historia. En el texto abundan las referencias y las bromas oscuras con un lenguaje muy cercano, aunque recargado. Clave número seis. Sin duda es una mezcla muy acertada entre humor, ciencia ficción y romanticismo, y algunos ingredientes más que invitan a reflexionar y a disfrutar de la lectura. Es una novela bastante tensa, no invita en absoluto a la relajación. Es una pena que fuera un relato tan rápido y, aunque es más impactante escrito tal y como está, habría disfrutado de que se extendiera un poco más. Eso es todo por mi parte. Abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña. Os animo a que compartáis qué os ha gustado del libro si ya lo habéis leído o qué os llama la atención si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo.